Hola, soy Pedro Santos, he trabajado durante 10 años como desarrollador de software y analista de datos y en los últimos tres en proyectos con tecnologías Big Data y en este vídeo os voy a hablar de la arquitectura de Elasticsearch. La principal característica de Elasticsearch es su escalabilidad horizontal en la que se centró el diseño de su arquitectura, pero otras características importantes que hay que conocer es que tiene respuestas próximas al tiempo real ya que la latencia es menor de un segundo desde que se indexa hasta que el dato está disponible para la búsqueda. Esto lo delante a fallos en los nodos, lo que da alta disponibilidad al tener replicación de los datos en nodos diferentes y dispone de funciones de búsqueda en texto completo. Esto quiere decir que se considera todo el contenido de los documentos para la búsqueda y no como en a base de datos convencional sólo considerar campos concretos como el título o las referencias. Otras características son que está orientado a documentos JSON, no requiere esquemas, tiene un indexado rápido, los tipos se autodetectan los tipos de cada campo al generarlos y además tiene un desarrollo amigable con una SAP sencilla. Bueno respecto a la escalabilidad vertical y escalabilidad horizontal vemos en estos esquemas la diferencia. Escalabilidad vertical quiere decir tener un mejor hardware cuando necesitamos tener un sistema más potente pues lo que hacemos es comprar más disco duro, más memoria o más procesador. Esto está limitado ya que la cantidad de mejoras que podemos hacer un mismo equipo pues siempre es limitada y por mucho que queramos aumentar pues llegar a un momento que tiene su tope sin embargo en la escalabilidad horizontal se pone se tienen varios nodos trabajando como único servidor con lo cual pues se puede ampliar indefinidamente. Respecto al sistema de almacenamiento de Elasticsearch la unidad principal son los documentos lo que hace el Elasticsearch es almacenar documentos en índices. Antes de Elasticsearch se solía utilizar la analogía entre un índice y una base de datos y una tabla y un documento y era posible para un índice de Elasticsearch tener varios tipos sin embargo se vio que este sistema generaba problemas de la capacidad de comprensión de Lucent que está en la capa de software por debajo de Elasticsearch y se decidió que sólo fuera posible tener un solo tipo de datos por índice. Estos índices se dividen en en SART que sería fragmento en español cada fragmento puede ubicarse en diferente nodo del clúster y la tolerancia a fallos se consigue mediante SART primarios y réplicas de los SART en otros nodos. Las escrituras se realizan sobre SART primarios los cuales luego son replicados con lo cual este sistema de réplicas pues hace que el tiempo de escritura necesite un poco más para ir replicando. Sin embargo las lecturas se pueden realizar tanto sobre SART primarios como sobre las réplicas con lo cual pues mejora la capacidad de lectura. Por ejemplo podemos tener un índice dividido en dos SART, P0 y P1, con tres nodos y dos réplicas por SART como vemos en el esquema en la parte superior, con el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. En verde marcado los primarios y en gris las réplicas. Si falla uno de los nodos las réplicas pasan a ser primarias, como tenemos dos SART menos pues se vuelven a generar nuevas réplicas y tendríamos el esquema abajo en el que ha fallado el nodo 1 maestro, pero no ha pasado nada porque el rol de maestro lo ha pasado a ocupar el nodo 2 y el sistema sigue funcionando como antes. El número de SAR se puede definir al crear el índice y es fijo para un índice una vez que se ha creado, mientras que el número de réplicas se puede cambiar dinámicamente. Por defecto un índice tiene cinco SART y una réplica. Esta réplica sólo tiene efectos y si tenemos dos nodos, puesto que si no tenemos dos nodos no hay ningún sitio donde se pueda replicar. Si queréis saber más de Elasticsearch podéis consultar en el siguiente enlace.